No puedo parar de alabar, 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 necesito Me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré en viola Cosa que pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, 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 me gozaré. ¡Gracias! 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 Tu cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza En este momento Iglesia de Dios Que hoy nuestra alabanza pueda ser una llave para abrir bendiciones en este momento Así que empieza a liberar su corazón Empieza a disponer Porque entre más lo busca Más lo encuentra Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tu ojo no ha visto Dios es mi pastor y nada me faltará ¿A dónde iré iglesia? Pregúntese Él es el alfa y el domingo El principio y el fin El primero y el último No hay cielo Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mete aquí En ti está nuestra esperanza No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mete aquí En ti está nuestra esperanza Que se abre Que se abre Cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, amor Que se abre Cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, amor Oh, amor No hay cielo cerrado Se abre O sea, lo si no se desable No hay cielo cerrado Y Dios, con poder, con poder Te siento una vez más Llenas en un arco de poder Con tu poder, con poder Y en este lugar, con poder, con poder Te siento una vez más En este lugar, con poder, con poder Quiero ver que te danza Quiero oír la gente hablar Llenas en un arco de poder Son inauguraciones Quiero ver, quiero ver que te danza Quiero oír la gente hablar Llenas en un arco de poder Sobre naturales Con poder, con poder Te siento una vez más Con poder, con poder Como ser Como ser Como ser Como ser Más de tu presencia Más de tu presencia Creemos Queremos saturar tu muerte y marea Queremos que el río del Dios te sirva Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Teremos saturar tu muerte y marea Conmigo a las dos, tres, un pueblo que te quiere aportar El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Se mueve en línea, el Espíritu de Dios El Padre ha regresado al ver la gloria aún desea adorar La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres Santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres Santo La tierra canta, el cielo adora La tierra canta, el cielo adora, vivo a mi vida, que eres santo. La tierra canta, el cielo adora, vivo a mi vida, que eres santo. La tierra canta, el cielo adora, vivo a mi vida, que eres santo. La tierra canta, el cielo adora, vivo a mi vida, que eres santo. Oh, 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 oh. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo, santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo. 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 Queremos ir más cerca de ti, queremos ir más cerca de ti, queremos ir más cerca de ti, queremos que te llevas a ti, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos entrar en tu intimidad. creemos que en este momento las cadenas son rotas por tu Espíritu Santo No se me libero Las caminas de pecados y no rotas Libre, Dios y libre Para cantar, para luchar, para gozar Libre, Dios y libre Las caminas de pecados y no rotas Libre, Dios y libre Para cantar, para luchar, para gozar Libre, Dios y libre Las caminas de pecados y no rotas Libre, Dios y libre Para cantar, para gozar Libre, Dios y libre Libre, Dios y libre Para cantar, para luchar, para gozar Libre, Dios y libre Libre, Dios y libre Libre, Dios y libre Las caminas de pecados y no rotas Libre, Dios y libre Libre, Dios y libre Para cantar, para luchar, para gozar Libre, Dios y libre 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 ¡Gracias! 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 Así como David cantaba, así como David pensaba, así como David estudia en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios. Me gozaré, me gozaré en Dios con un líder, me ha hecho libre. Me gustaré, me gustaré, me gustaré ¡Gracias por ver el video! 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 Hay libertad Y donde un gozo que se esté Ahí está el Espíritu Santo de Dios Y con nuestra propia alabanza Para que el testimonio es unidad Cadenas que han retas Enferos y enzanados Así que levanto los cines Y de todas las libertades de Dios Como lo estoy Y en libertad En la casa de Dios Y en libertad En la casa de Dios Y en libertad Y en libertad En la casa de Dios Y en libertad Y en libertad En la casa de Dios Y en libertad Y en libertad Y en libertad Y en libertad Puedo danzar En la casa de Dios Puedo danzar En la casa de Dios Y en libertad ¡Gracias!